Hola a todos, ¿cómo están? El tema del día de hoy es, ¿me sangran las nicías? ¿Por qué me sangran las nicías? ¿A quién de ustedes les ha pasado? ¿Les sangran durante el cepillado dental? ¿Les sangran al momento de ingerir los alimentos? ¿Incluso el aliento se vuelve desagradable, incómodo? Aproximadamente el 60% de la población sufre este problema. La principal razón es acumulación de placa bacteriana, que es una sustancia pegajosa que se forma por el consumo de alimentos y bebidas altos en carbohidratos. No me lavé mis dientes después del consumo. Se formó la placa bacteriana. Se inflamaron las nicías. Empezaron a sangrar. Se formó la enfermedad llamada ingeririsis. Inflamación de las nicías. Agravada puede causar pérdida dental. Incluso problemas graves. La encía sana es colorosa. Es firme. Si descubras que se te hinchan, se te inflaman, cambiaron de color, por favor visita a tu odontólogo de preferencia. ¿Cuál es la principal razón del sangrado de las encías? Mala higiene. Estrés. Fumar. Y consumir alcohol. Déficit de vitamina K. Cambios hormonales. Durante el embarazo. Aumenta el riesgo con la edad. Un sistema inmune. Debilitado. Diabetes. Apiñamiento dental. Por favor visita a tu odontólogo de preferencia. Gracias.